Te mentí, has vivido engañada porque yo soy... Siempre fue una cobarde, una embustera, una falsa. Débora, por Dios, ¿qué tiene? Tranquilízate, ¿qué te pasa? Es que, Mireia, tú no eres... Está dándole demasiada importancia a algo que no le tiene. Me parece que sí la tiene. Y por eso preferí que habláramos aquí y no en mi consultorio. ¿Yo sé recompensar debidamente un servicio, doctor? No, señorita Serrano. Mis servicios, como los llama, terminan ahora. Yo no puedo seguirle el juego. Una cosa es mentirle muy cruelmente, por cierto, a su hermana para beneficiar su carrera artística, según me dijo. Y otra muy diferente es que intervenga la policía. Espero que no le haya dicho nada a ese inspector. Puede invocar la ética profesional. Yo lo hice. Pero ese comandante puede apelar a la ley y obligarme a decir la verdad. Tenga, señorita Serrano. Sabio que seguro no iba a ser de tanta ayuda desde cuando me hubiera yo mochado las orejotas. ¿Y no ves que nuestra hija todavía está dormida? ¿Y eso tú? ¿No estará enferma? No creo. Lo que sí es que pasó re temada la noche. ¿Te dijo algo? No. Yo la vi salir a medianoche. No quisiera preguntarle qué tenía porque entiendo bien lo que le pasa. Por más que a mi pobreja le hace la lucha, ese condenado del Ricardo no se le sale de la maceta. Ya es bien tarde. Me hubieran despertado. ¿Para qué? ¿O tienes alguna prisa? Quería salir temprano. Voy al pueblo a... a buscar trabajo. ¿Para qué si tú no tienes necesidad, mija? Claro que sí, tata. Y en cuanto antes se encuentre algo, mejor. ¿Cómo ve? Ese doctor Molina no tiene ninguna clase de antecedentes. Está limpio. ¿Qué será? Pero reaccionó en forma poco natural cuando hablé con él. Estaba demasiado nervioso. ¿Piensa que sabe algo? Una cosa es cierta. Está relacionado con las hermanas Serrano como médico. Puede haber algo más. Y voy. Vamos a descubrirlo. Hola, Licha. Pues de por lo menos salúdame, ¿no? Ay, perdona, pero es que tengo harta prisa. ¿Por qué? Es que mi primo Melito no está bien mal. ¿El que trabaja de peón con don Feli? Ese mismo. ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente? Pues no, es como de la panza. Así como un envenenamiento, pues. Debe ser algo que comió. Licha, hay que tener mucho cuidado con la preparación de los alimentos. La limpieza es lo más importante. No, no, no es nada que haya comido. Dicen que es otra cosa, pero pues no saben qué es. Bueno, ahí nos vemos. Ándale, mujer. Y que se alivie pronto tu primo. Licha, ya sabes que si podemos ayudarte en algo, no dudes en avisarnos. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Esperamos a sus músicos? No, lo siento. Pero no van a poder venir. Es que hijo de uno, estar malo. Ah, ya lo están atendiendo. Y todo es por culpa de la rociada. ¿Rociada? Sí, esos productos son veneno. Pero ahí van rociando las siembras. Ah, se refiere a la fumigación. Que es que para las plagas, sí. Pero ya ven, enferman cristianos. Eso es algo muy serio, don Goyó. ¿Y ese muchacho que usted dice es el único afectado? Porque hay que ver cómo están los demás trabajadores. ¿Y a poco el don Félix va a permitir que anden haciendo averiguaciones? Pues aunque no permita, venga, don Goyó. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí tiene, señora. Muchas gracias. A ver. ¿Se le ofrece otra cosa? Nada, muchas gracias. Toma. Te ves espantosa. Así nunca vas a conseguir representante. Débora, por favor, no me critiques, ¿sí? Por una vez, ten compasión de mí. ¿Y quién se compadece de mí? Por favor, Débora, no vamos a discutir ahorita, ¿sí? No quiero perderte. No sabes cuánto sufro por ti. No quiero quedarme sola. Eso ya es inevitable. Vengo de hablar con el doctor Molina. No te lo había dicho, pero me hizo nuevos estudios. Bueno, ¿y qué pasó? Estoy peor. ¿No hay esperanza? El tipo se cortó. Quiero terminar mis días en la cárcel, Mireia. No, no, no voy a permitir, oíste. No sé cómo, pero te voy a proteger. Eres mi hermana. Toda tu vida la dedicaste a mi carrera y... hemos tenido diferencias. Pero siempre has sido la mejor de las hermanas. No has sido lo que debí ser. Te mentí. Has vivido engañada porque yo soy... Siempre fui una cobarde, una embustera. Débora, cámate, ¿qué tienes? Débora, por Dios, ¿qué tienes? Tranquilízate, ¿qué te pasa? Es que... Mireia... Tú no eres mi hermana. En realidad, tú eres mi hija. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, has sido como una madre. Sobre todo, se confundió mi mamá, pero... Entiendo que me rechaces, pero tenía que confesarte toda la verdad. Mi madre es su altera. Mis padres te registraron como hija de ellos, no solo para cubrir las apariencias. Era también una forma de castigarme. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Hija. Sí. Nunca pensé que llegaría a decírtelo. Solo ahora, con la muerte tan cercana, con el dolor de dejarte sola en el mundo, es que me atrevo. Ahora sé que me llorarás y me rezarás como una hija. No, no, no te fueras, por favor, no te mueras, no te puedes morir, ¿oíste? No, ahora menos que nunca, por favor. Dios sabe lo que hace, Mireia, pero necesito tu apoyo para no ir a la casa. No puedes permitir que me encierre. Voy a hacer lo que sea, lo que sea. ¿Maté a Gabriel? ¿Fue por ti? Yo lo amaba, pero te estaba robando. Por eso me maté, por ti, para proteger. Yo te voy a proteger. Sí, yo te voy a proteger y nos vamos a ir del país. Voy a hacer lo que sea. Pero te juro, te juro por el juramento sagrado de mi hija, su madre, que... Nunca... Óyeme bien, de hora nunca vas a ir a la cárcel. Ricardo, te traigo excelentes noticias. Son las evaluaciones que se hicieron de los diseños de Ramón. Están perfectos. Mira, ven, ven a verlos. Marisabal. Bueno, al rato las veo y les he ido contando, ¿eh? Pues sí, son buenas noticias. ¿Te digo? Bueno, creo que lo único que se debe modificar son algunos detalles superficiales. ¿Ya ves? Ese muchacho está demostrando que tiene muchísima capacidad. Además de ser honrado trabajador y que adora a tu hija. Perdón, ¿quieres un cafecito? ¿Dónde andabas? Fui a buscarte, a tu casa, pero no te encontré. Uy, si supieras. He andado buscando trabajo por todos lados. Pero nada. Nadie me quiere contratar. Se ve que la situación está bien difícil para todos. Pues sí, pero la mera verdad, tú estás sufriendo porque quieres. Ay, ¿por qué dices eso? Pues sí, porque... No me vengas con que debería aceptar el dinero de Ricardo. Hasta parece que no me conocieras. Pues no tiene nada de malo. Eres su esposa. Fui. Que es muy distinta. Además fue a Ricardo al que se le olvidó que tenía una esposa. Y si no puedo perdonarle lo que me hizo, tampoco voy a aceptar nada que venga de él. Nada. Hablando de otra cosa, Felicitas. Quiero decirte que... Fui a ver al doctor. Porque no me siento bien. Ahora lo único es encontrar de qué forma ayudarlo. Ya sabes que Ramón es un muchacho bastante orgulloso. No hay ningún problema, es que no lo vas a tener que ayudar tú. La casa matriz le otorga una beca para que siga desarrollando sus proyectos. ¿En serio? Pues sí que son buenas noticias las que traías. Esto será el mejor regalo de Gloria y Ramón para su boda. Sonido de Rosa. Gracias por ver el video.